A la audiencia le estén legando. Y bueno, y si me quieren decir que yo me disculpe, damos nuestro derecho a que uno reciba a un ciudadano paraguayo igual que a sus correlacionarios. Yo me pregunto, ¿por qué todos los días reparten audiencias correlacionarios que van a buscar cargos públicos para transar su famosa unidad republicana y no es capaz de recibir la gente que tiene crítica a su gestión? Es muy simpático, así es demasiado fácil de ser presidente de la república. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Con destino a Madrid, España, saliendo el 21 de abril a las 5 y 45 horas. ¿Qué pasa? ¿Fermando lo que les vamos a entregar? Nosotros vamos a entregarle porque no puede un presidente, un futuro presidente, hacerse la transmisión del derecho, entonces tenemos que hacer nosotros por intermedio nuestro hacer la entrega. ¿Pueden mostrar para las cámaras, por favor? Sí, cómo no. Tenemos allí la reserva, si quieren ver el número de documento, que es el número de documento original, esta nombre de esta persona. Tuvimos que tomar ciertos recaudos porque tuvimos problemas con bancos y agencias de viaje que nos negaban esto constantemente, entonces tuvimos que poner el primer nombre y el primer apellido, pero con el número de documento del señor Oscar Nicanor Duarte Fruto. ¿Es válido el pasaje? Es absolutamente válido. ¿Ustedes pueden corroborar? ¿Cuánto costó? Acá está el precio, 5.236.375 por año. ¿El monto del pasaje? ¿De dónde? El monto del pasaje se estuvo recaudando durante más o menos 15 días en alcancías que se salió a recorrer en diferentes puntos de la ciudad y del interior del país, en su bien colectivo, en las paradas, en todas partes. ¿Al nombre del que obtuvieron es legal o no? El nombre es absolutamente legal. Es el nombre, el apellido y el número de documento del señor Duarte Fruto. ¿No es para ser documento público? No, no, en absoluto, en absoluto. No hay ninguna falsificación. Nosotros vamos a presentarles copias de esto, copias las veces y después verifican la autenticidad de este documento. Todo lo guía exactamente. Esa es una buena corrección. No nos alcanzó para compraría igual. ¿Pero se apropian de un nombre, de una persona? No, en absoluto. Cualquier persona puede regalarle a otra persona lo que quiera y esto le regala el pueblo paraguayo. ¡Elba, Elba, Elba! Y esto le regala el regalo que le está dando el pueblo paraguayo. ¿A qué decir la vida en el caso de que le va a usar? Y vamos a entregarle. Esperemos nosotros que busquen. Nosotros confiamos en la victoria del 20 de abril y confiamos en que el 21 de abril el señor Duarte Fruto se va a tomar su día para descansar y va a ir. ¡Fuega, Elba! Como nosotros, yo digo, nosotros vamos a insistir para entregarle. Ahora vamos a solicitar audiencia. Y vamos a dar constancia que solicitamos audiencia. Hay tiempo hasta el 20 de abril para que no reciba. Pero nosotros cada vez que el señor Duarte Fruto está recibiendo ley a gente que se va a chuparle las medias para conseguir cargo público vamos a recordarle que a nosotros no nos está dando audiencia. No, me llamo. El pasaje es solo de ida. Solamente de ida al pasado. No, ya le dije.